¿Qué está pasando? No tengo idea Los cubos se abrieron, ¿ya viste? ¡Ya puedes viajar al castillo de Peach! Ahora hay más energilondas en las tiendas Se agregó la lista de música a la pantalla del mapa Esto es un golpe bajo Es idéntico al del 64 Pero está mucho más chido ¡Ve eso! ¡Mari está descansando! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Es como si nuestro viaje al Reino Luna hubiera sido un sueño Pero menos mal que pasó de verdad Salvamos a las chicas Y la pesadilla se acabó ¡Viva! Aunque me tristeza pensar que es el final de nuestro viaje La pasé muy bien contigo Es decir, todavía queda mucho por hacer Muchos sombreros por conocer Y seguro que si conseguimos todavía más energilundas Podremos viajar aún más lejos ¿Más lejos? ¿Te fijas que esa energiluna es de un color múltiple? Igual ya debe haber algo al final del 100% ¿Ves? Nuestro viaje está muy lejos de acabar Yo diría que esto merece un hurra ¡Hurra! ¡Hurra! Pero antes de irnos de aventuras Vayamos al castillo de Peach ¡Guau! No es cierto ¡Ve esto! ¡Ve el reino! ¡Es igual! Las monedas que tienen Son las monedas del 64 ¡Estrella! ¡No es cierto! ¡Qué hermoso! Un golpe bajo Es un golpe bajo La oveja Esa oveja Oye, oye, oye No, no te vayas Espérate oveja Espérate Este Bienvenidos a un nuevo capítulo De Super Mario Odyssey Estoy en shock No puedo creer lo que estoy viendo Esa es la nave Del escuadrón todo del Mario Galaxy Por ejemplo Y todo esto es un reino ¿Ya viste? Son 100 monedas Tal vez Luigi esté por aquí En algún lado No, eso sería ya demasiado Me gusta traer a mi perro de paseo Aquí tiene mucho espacio para correr Ve, aquí viven en armonía y en paz No puedo creerlo Hay de todo El escuadrón todo administra esta tienda No es posible No es posible Ay, dinero, 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 dinero Gracias Tengo escribirlo todo Ve, el castillo Es igual No lo puedo creer Habla con Toad en el castillo Toadet sigue trabajando tan arduamente como siempre No para Toadet Por fin meten a Toadet En la historia de Mario Ese es el árbol de Mario 3D Land No es cierto ¿Ya viste? Es el de 3D Land Entonces Tendremos No creo que salga el talúquilo Ah, no Es justamente lo que estaba pensando No ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es bajo! No puedo creer esto Estoy en shock Es súper hermoso ¡No! ¡Ve eso! Es increíble Es mágico este lugar Ve cuánto hay por explorar Ve cuánto hay Ok, vamos al castillo A ver qué es lo que nos dicen ¿No? ¿Y estos son los mega hongos? Parece O sea que así son los hongos Ahora en Mario ¿Ya viste? Son más normales Y ya no los comemos al parecer Parece que no No los puedo agarrar No se pueden agarrar Ok, vamos hacia el castillo A ver qué encontramos O sea que oficialmente Ya no existen los hongos en Mario ¿Cómo está la cosa? Porque estoy un poco confundido Entrada principal del castillo de Peach Mario, es terrible La princesa Peach ha desaparecido ¿Otra vez? La pobre empacó una maleta enorme Y se fue contentísima Y ahora no puedo encontrarla ¿A dónde se habrá ido? La princesa Peach ha vuelto a desaparecer La estamos buscando Yo creo que así ya se cansó Definitivamente Esto es increíble Lo que les habíamos comentado en el capítulo anterior Es que al parecer se dice que Peach Se fue a explorar el mundo Como demostrando que se convirtió en una mujer independiente Y como más valiente Más chida Más cansada de que la estén secuestrando Más cansada Y ahora tenemos que No, manches ¿Es en serio? No puede ser No Wow No, no, no Wow Dios, solo le faltan las puertas y ya Esto es hermoso Esto, deten mujer Por fin Creo que eso te lo tienes que echar tú Lo que tienes que hacer es con la garganta Es así ¿Qué? Más o menos, pero Vamos a ver Hola Mario No me sale Hola Mario Veo que te has embarcado en una nueva aventura ¡Qué bien! Espero que no te importe Pero he estado siguiéndote por el mundo Registrando tus logros Para compensarte por ciertas hazañas Te regalaré Energilunas Y sin más demora Aquí va la primera recompensa por el logro conseguido Rescata a la princesa Peach ¡Qué increíble! También puedes consultar los nombres de las Energilunas Disponibles para cumplir ciertas hazañas espectaculares En la lista incluiré pequeñas pistas sobre cómo conseguirlas Para verla, abre el mapa con menos y oprime Y Ok ¿Logra la paz mundial? Registrar a la paz en todos los reinos del mundo O sea, el Switch no tiene logros Pero le pusieron logros al juego de Mario No puedo creerlo Logra la paz mundial seguramente ha de ser algo como Acaba al 100% ¿No? Supongo Consigue Energilunas Ese ya lo tengo Tengo 248 de 100 Ah, ok Y nos faltan todos estos Ok Esto es malo Hay muchísimo por hacer todavía Ah, ok Uno menos Ah, no, es la lista de Energilunas Sí, perdón O sea, ¿cuántas Energilunas tenemos? 200 y cacho A ver, vamos a ver la cuenta Eh, no entiendo Uff, lanza Capi 855 veces de 5000 Salta 10.000 veces Vamos a la mitad Nadando en monedas Recolecta monedas Uff, todavía nos faltan unas pocas Cargado de monedas Recolecta monedas Wow En el reino sombrero También hay muchos logros por cumplir Ahí no lo hemos pasado Aquí tenemos muchos todavía No manches Esto va a estar Larguísimo O sea, esto es solo la punta del iceberg Cada vez fuimos cumpliendo más sin darnos cuenta Pero De hecho En la cima nos dice cuántos son En el reino champiñón son 104 Estrellas O Energilunas En el reino luna son 27 En el reino de Bowser son 45 El reino de las ruinas Ah, lo de los sombreros, ¿no? Al principio Son 5 Nos faltan 3 Ah, no, no El reino de las ruinas es el del dragón Uff ¿Dónde vamos a encontrar más? Bueno, hay que explorar otra vez Las cajas Ok, vamos a hacer un conteo Vamos a abrir la calculadora en mi computadora Y vamos a hacer oficialmente el conteo Porque al parecer nadie sabe exactamente cuántas son Ok, son 17 Son 17 del reino sombrero 25 25 del reino de las cataratas 69 del reino de las arenas en México Mmm, 69, qué raro 33 del reino del lago Ajá Ah, sí, la de las princesas de sirenas, ¿no? Sí, mira Y si vamos a reino arbolado son 54 En reino cúmulo son 2 Reino cúmulo, ¿cuál era? No me acuerdo Ni idea 25 del reino perdido El reino metropolitano son 66 En 20 37 del reino de hielo Reino ribereño son 52 Reino de los fogones son 56 Reino de las ruinas son 5, el del dragón 45 del reino de Bowser 27 del reino luna Y finalmente 104 del reino champiñón Son 617 energilunas O sea, este juego No vamos... ¡Wow! Simplemente, ¡wow! Estoy... Estoy en shock Neta Ay, Dios mío Tenemos una tercera parte Ni siquiera la mitad ¿Cuántas tenemos? 200 y cacho, ¿no? Sí, una tercera parte Esto es hermoso Este juego va a ser increíble No manches Por si se... Ah, no, perdón, vas tú Por si se te ofrece Si te interesa lograr alguna hazaña Aquí te espero Esto es increíble ¡Ve! ¡Está el sol! Está el sol donde veías Y te transportabas O sea, en serio Nada más le faltan las puertas Y poder llegar ¡Wow! Aquí hay otra obra de arte Hay pistas artísticas ¿Te acuerdas? ¿Kip? ¿Eh? ¿Kip? La palabra que encontramos Que era muy similar a esto ¿Es un mensaje? Debe de ser Hmm Ok Vamos a tomar la foto Y pues No sé qué vamos a hacer Porque son las 3 y media de la mañana Eh No sé cómo vamos a cortar este video Pero bueno Vamos a salir de aquí Y cortamos, ¿va? ¿Qué les parece? ¡Vámonos! ¡Hola, hola a todos amigos! Bienvenidos a la transmisión en vivo de Super Mario Odyssey Fue increíble, ¿no? Lo que acaban de ver Esto lo grabamos el día que terminamos en modo historia Fue hace ya unos días y fue simplemente guau Simplemente guau, ¿no? De hecho, seguíamos, como vieron, todavía llorando Todavía bien emocionales Porque la verdad es que nos pegó mucho en la nostalgia Nos... no sé Está todo tan hermoso y fue todo tan mágico Y fue un final tan épico y tan padre Que... no pudimos contenerlo Sí, la verdad es que fue guau Simplemente guau Pero bueno Es un placer tenerlos por aquí Y pues quisimos hacer, aunque fuera esta pequeña parte Este... grabada en vivo Para, pues, jugar con ustedes, ¿no? Ya muchísimos de ustedes nos spoilearon Así que, pues, ¿cómo les explico? Porque... Chicos, no hagan eso Estamos jugando en vivo Es para jugar todos Que vean nuestras reacciones Exactamente Pero bueno Esperamos que, este... Lo estén disfrutando Poco a poquito Aquí, este... Nos estamos divirtiendo Y pues, qué mejor Qué mejor que hacerlo en vivo con todos ustedes Ah, sí Yadira se cambió el cabello Ahí para... para los que... Pues, están impresionados Cambio de look Gracias, gracias A todos los que están diciendo que qué bonita Muchas gracias Gracias Tengo mucha suerte, la verdad Ay... Yo también Y bueno Antes de que empecemos Queríamos estar más A enseñarles rapidísimo Que teníamos unos nuevos Joy-Con Estos son los Joy-Con rojos De la edición especial De Super Mario Odyssey Porque el día de mañana Vamos a... Si todo sale bien, ¿no? Vamos a, este... A sacar un unboxing De la edición especial De Mario Odyssey Pero bueno Nuestra versión De la edición especial La edición de colección La edición de colección Sí Va a estar bien chido Pero bueno Vamos a explorar un poco El reino champiñón Todo mundo ya nos spoileó Con Yoshi Eso ya... Ya lo sabemos Pero fuera de eso Este, yo no sé Qué más vaya a encontrar Entonces, vamos a ver Qué podemos hacer Por favor No hagan spoilers Se los suplicamos Por favor, por favor, por favor Se los rogamos No está padre Que le cuenten las cosas A los demás Mira, podemos subir allá ¿Dónde? Allá, allá Allá ¿Al ángulo? Hay un... No, hay una torre ¿Eso? Esa torre Ah... Sí, debe de haber Alguna manera Hay muchos totes Por ahí Son los hongos De una vida Mira No puedo creerlo ¿Por qué los avientas? Ahorita aparecen Otra vez Ahí hay muchos No manches Es increíble Que hayan Tronado La continuidad De Mario Con estos hongos Sigo diciéndolo Estoy impresionado Se me hace que así Van a ser ya de por vida O sea que Mario Siempre va a tener El mismo tamaño Es un poco raro, ¿no? Pues sí es un poco raro Pero la verdad me gusta Me gusta que lo están llevando Como a un contexto Más realista Y era algo Se están arriesgando Con esto Y es algo A mí en lo personal Me encanta Lo estoy disfrutando Está muy chido Pero al mismo tiempo Medio truena La continuidad De toda la saga Sí Porque en Mario Galaxy Que mi teoría Y muchos de los que nos dijeron Ya en los comentarios Es que Mario Galaxy Va después de este juego Y porque La idea es que Bowser Se quedó en la luna Y de alguna forma Encontró el poder De explotar a luna Universo Y es cuando empieza Mario Galaxy Pero No tengo idea Esto rompe un poco Con eso, la verdad Un poco Porque no es No es como tanto El cambio Entonces Pues No sé Lo están manejando De una manera diferente Y aparte ya establecieron Que sí hay una continuidad ¿No? También es eso Sí Con lo de Bowser Cuando se meta a Bowser Es ahí la prueba definitiva De que hay una continuidad Pero como habíamos dicho No sale Mario Sunshine No sale Mario Galaxy Sí, entonces Hay algo ahí Hay algo extraño ahí Que te confunde Igual ya están creando Dimensiones paralelas O algo por el estilo Esa es una excelente idea Parece que no sirve de nada Tomar estos Boombas No, era lo que estaba pensando Ok Vamos a buscar Igual ya hay algún piso Oh Monedas ¿Dónde? Ah, las moradas Sí, moradas Vamos a tomarla Vamos a tomarla Porque seguramente Vamos a necesitar Para comprar un traje Ok No veo Boombas Bueno, no veo Para qué sirvan los Boombas Pues ni yo Ahí hay un secreto El cohete El cohete Sí, pero Ahí está Hay uno de los monitos En donde yo me quedo ¿Dónde? Seguramente nos va a dar Ah, un espantapájaros Ajá ¿Dónde? Ahí abajo Más para allá Más para allá Más para allá Ahí Ah, ya, ya, ya Sí está bien raro Vamos a dejar a los Boombas Aquí Sí, porque no creo Que haya nada Hay un Toad arriba Que baby Jesus Christ Los bendiga Oh Vas ¡Eh! ¡Ah! Oh, ok ¡Oh, otra luna! ¡Va a ser de tiempo! Otra estrella, otra estrella ¡Corre, corre, corre! ¡Mi vida, te amo! ¡Corre, corre! Me dejaron Me dejaron otra vez ¡No, vas a llegar! ¡No! ¿Cómo se supone que llegue? No sé, me aviento yo desde lejos Y ya tú llegas Tienes razón No se me acuerdo otra cosa Ok Recuerden que vamos a mandar A saludar este Hasta el final Del capítulo Ajá No podemos ver mucho La verdad A ver, quédate por ahí Está muy difícil Quédate por ahí Ya, corre, corre, corre Corre, corre Para atrás, para atrás ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Sí, para los que están diciendo Si vamos a ir a la tienda Vamos a ir a ver los trajes Y vamos a tratar de abarcar Todo lo que podamos No llegó ¿Cómo se supone? No sé, está muy raro eso Pero seguramente por acá atrás Hay más cosas ¡Ah, no! Ya sé cómo hay que subir ¿Eh? La planta Ah, sí Necesitamos la semilla Ajá No está la... Debe de estar pegado a la torre A ver, vamos a ver La, la, la Ahí está La, la, la Oye, sí Oh, ahí está ¡Uh! Perfecto Vamos a ver que ya está arriba Ok Hmm ¡Monedas! ¡Oh, sí! Esto todavía no se acaba Para los que siguen con la duda Nos faltan Quien sabe cuántos capítulos Porque vamos a hacer un capítulo De dónde encontrar a Peach Porque ya lo habíamos mencionado Vamos a hacer un capítulo De cómo conseguir La mayor cantidad de monedas En el menor tiempo posible Para conseguir 9,999 Vamos a decirles Dónde están todas las energilunas De cada nivel Y dónde están todas las monedas Púrpuras de cada nivel O sea, es... Va a durar un chorro Son muchos capí ¿Eh? ¿Ya viste? Es como en el 64 No manches Sigo viendo esto Y me dan ganas de llorar Wow Ojalá hicieran una remasterización Del 4 Esto es hermoso ¿Qué es esto? ¿Es a dónde fuimos ya? No manches ¿Me voy a aventar? ¿Es en serio? ¡Oh my God! ¡Oh! ¡El sonido! No, ya Si querían darnos En la torre Peor ya Ya Lo lograron Oye, pero ¿Hay que pelear otra vez Contra él? Igual alguien nos va a dar Otra cosa No sé Qué raro A ver, vamos a ver Dios, qué hermoso Estuvo eso Eso fue increíble Pero no entiendo Qué es lo que está pasando aquí Yo tampoco Le habíamos peleado contra él ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Más bien ¿Qué nos va a dar Diferente, no? Yo no te puedo ayudar aquí Ay, sí, es cierto Digo, el escenario cambió Es más difícil Aparentemente Pero fuera de eso No Igual y nos da otra Energiluna Pero ¿Por qué otra vez Vamos contra él? Sí, está raro Igual y forma Sí, para los que están diciendo Vamos a ir ahorita Por el traje El clásico Para que quede Justo ad hoc Con el mundo En el que estamos ¿No? Ahorita saliendo de aquí Vamos a la tienda ¿No? Sí, yo creo que sí Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios No, no, no Ok, ok, tranquilo Tranquilo No, no, no Ay, ay, ay Uy, este está bueno No inventes Este jefe Este pone más sabroso Ay, ay, ay Ten cuidado Ay, ay, ay Ay Dios Dice En los cuadros Se encuentras a los jefes Más difíciles Más difíciles O sea, son los mismos jefes Pero con un nivel más avanzado Eso parece Suena bastante bien La verdad, eh Oh, ya empezó a girar Tiene un rango Tiene un rango corto De ¿De qué? De que se expanden Las ondas de los Como ¿Cómo se llaman? Como pilares Las esas cosas metálicas Ajá No sé cómo llamarlos La verdad Uy Uf Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos ¡Oh, Dios! ¡Ah! Bueno, este Sí, como decíamos ¡Oh! ¡Caiste igual! ¡Caiste igual! Ya nos falta que dijera ¡Mamma mía! Bueno, vamos a dar una vuelta ¿No? En este capítulo Nada más nos vamos a poner A explorar Y a tomar una que otra Energiluna Pero al parecer Como nos acaban De decir en los comentarios Este Pues hay que encontrar Vamos a pelear contra todos los jefes Remasterizados o algo por el estilo Así que Ok Pues mejor Nos echamos un video Contra todos ellos ¿No? ¡Qué increíble! Vamos a tomar Las monedas De hecho, vamos por el traje Para estar aquí Como debemos de estar La pregunta es ¿Dónde está la tienda? Ah, pues igual Debe de aparecer ahí Ah, sí, cierto Está ahí Vamos a la odisea De una vez Para transportarnos más rápido ¿Cómo se la están pasando? Está bien chido, ¿no? Está Está increíble Ok Ahora sí Ya tenemos 18 moneditas Espero que el traje Cueste 15 Como siempre Ojalá Porque si no Ojalá Y vamos a ver ¿Quién atiende aquí? ¡Ay! Seguramente un Toad ¡Ah! Ok Métete Ahí está Preguntan ¿Qué pasó con el sorteo? El sorteo Este Lo vamos a A pasar hasta el 15 de noviembre Entonces quien quiera participar Todavía lo puede hacer Eh Lo decimos a trazar Porque mucha gente sigue diciendo Que por qué Este Que si podían alcanzar todavía Entonces lo vamos a pasar al 15 Yo creo que ahorita En un ratito O al ratito Hacemos un video Hablando sobre eso ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Uy! ¡No nos alcanza! ¡No nos alcanza! Ok Tenemos que juntar Más moneditas primero Y luego ya regresamos El traje Y todo el mundo exigiéndolo Oh bueno Pues es que no sabíamos Pero nos vamos a poner las pilas Ahorita vamos por monedas Y monedas Y monedas Para ponernos el traje ¡Oye sí! Vamos a ver qué trajes hay ¡No manches! ¡Uy! Necesitamos un churro de energía ¿Unas... ¿Para desbloquear qué? ¡Uy! ¡Aún no puedo vender ese producto! ¡Ah! Me faltan 20 40 60 ¡Uf! Dios santo No hasta que no acabemos el juego Casi De hecho Bueno que Que cuando ustedes vieron En la parte anterior del capítulo Ya No sabíamos que había 999 ¡Ay Dios mío! Traje de calaca 9999 Ese truco que les vamos a enseñar De la moneda les va a servir Pero bueno No podemos comprar el traje Así que vamos a buscarlo ¿No? ¡Vámonos! Chicos recuerden que nada Spoilers Cierto Y saludos hasta el final Muchas gracias Mario Estrella Sí, sí, sí Pues vamos a buscar monedas ¿No? Pues sí vamos Porque nos hacen falta Que Tenemos 18 20 30 ¿Cuántos eran? 35 35 necesitamos Nos faltan 17 Ay Dios mío No, faltan 12 ¿Qué pasó? ¿Por qué 12? 18 Ah, sí Matemáticas For the win Mira este Vamos a poner una voz De todo ranchero A ver, vamos a ver Hay un jardín muy bonito En la colina, carnal ¿Qué pasó, carnal? ¡Qué tranza, compadre! ¡Fierro! Ay, Toad Ya, ya valiste, gorro Ya te una chileaquiles Ya, sí, por favor Ok, sigamos buscando las monedas Y luego ya vamos por el traje Que todo el mundo quiere Ahí está, ahí está Bien Yay Oh, secreto Me equivoqué ¿Dónde? Arriba, no hemos entrado Ah, ahí, ya, ya, ya Ay, ojalá pudiéramos comernos estos Yo también tengo ganas Nada más por ver ¿Qué onda? Bien, bien, bien Ok ¡Monadas! Sí Dinero, dinero Ay, dinero Ya Ahí está Ya está Allá hay más monedas Este, moraditas Púrpuras, ¿no? Ajá Más monedas ¿Crees que podamos? ¡Oh, sí! ¡Qué genial! Mira, ahí hay un montón Un montón Ahí está Bien Bien, 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 bien Bien, 21 Ahorita lo desbloqueamos rápido 24 Nos acaba de decir alguien que usáramos la moto para lo de la estrella del tiempo Tiene toda la razón Ay, pues sí, ¿verdad? No se nos había ocurrido Ay, de hecho, ahí está, mira la moto ¡Estas botonetas son geniales! Hasta que el reino de los champiñones se actualiza Ustedes disculpen este Es que Estamos chavos Estamos chavos Nah, es que con la nostalgia Este, 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 por ejemplo Este jardín Yo creo que hace, este ¿Cómo se dice? Reminiscencia ¿Te hace recordar? Referencia Referencia A Super Mario 6410, ¿no? Al inicio cuando tienes que atrapar a los conejos De hecho, ahí hay uno Hay un conejo Para quitar la llave Un conejo Quedará No, no creo que de llave De dar una Ábrale Luna, ¿no? Ah, rayos Ok ¡Este jardín me llena de orgullo! Es un toad jardinero Ahí está Agárralo, agárralo, agárralo ¡Ah! Ahí está ¡Woohoo! ¡Vamos! Me encanta No puedo creer que esté ese sonido otra vez No, yo tampoco Simplemente no lo puedo creer ¿Sabes que los toads son como los pitufos? Parece Pues ahora es un pitufo Un toad, este, jardinero Un toad, este Toad ranchero Toad mexicano Mira, todo, este Toad, este, smoking Mira Es que están ad hoc Con el resto de los mundos Y de los, este Países Y de todo Mira, este es Toad, este, hippie Ándale, perfecto Es del reino arboleda Este es el toad, este, música A ver, vamos a ver qué dice ¡Hola! Estoy viajando por el mundo para escuchar distintos tipos de música Ahora mismo necesito una canción con un tema en particular ¿Quieres ayudarme? Vamos a ver, el tema es Plano y retro Si tienes una canción con ese tema Si tienes una canción con ese tema déjame que la escuche Ok A ver, vamos a ver Es que aparte hasta hay que desbloquear toda la música Y para eso hay que encontrar todos los lugares del escenario Exacto Plano, plano Uy, no lo tengo Pero retro, sí Te quedé mal ¿Dónde dice? Uy, todos estos son retro Ah, bueno, sí, pero plano y retro No, no está Híjole, este, perdón, Toad Ahora sí, te estoy quedando mal Este, todavía no adquiero ese producto Sí, no, no está Ups Perdón, te cae mal Bueno, pues vámonos ¡Hasta la próxima! Si quieres ver la lista de música, abre con el mapa y oprime ye ¿Qué les parece si ponemos una canción del mapa, no? Me gusta, me gusta la idea Vamos a ver qué ponemos Ah, bueno, no, vamos primero por esta cosa, ¿no? El traje Pero todavía nos faltan cinco Ahí están los treinta y uno Son treinta y cinco ¡Uh, funcionó! Ahí está ¡Listo! ¡Vamos por ese traje! Y lloremos de nostalgia Sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto va a ser hermoso A ver, vamos a ver qué dice Adorable réplica pixeleada de un clásico inolvidable Oh, sí, de hecho, sí Nos vamos a ver bien chistosos De hecho, va a ser un cambio súper extraño para el mundo en el que estamos ¡No te aguantes las ganas de estrenar, eh! ¡Qué aborazado! ¿Y este qué nos dice? Para cuando quieras dejarte envolver por la nostalgia Oh Justo como ahorita Ok, muchísimas gracias Va, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ya me quiero ver, ya me quiero ver! Por favor, por favor ¡No es cierto! Es idéntico ¡Ve, qué lindo! Estaría genial que tuviera el traje del Galaxy y que tuviera el traje del Sunshine también ¿Verdad? ¿Te imaginas? Pero para la luna el de Galaxy Ajá Y el de Sunshine igual y en el de agua estaría buenísimo ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Ay, memorias! Nostalgia pura ¡Qué hermoso! Y aparte parpadea igual ¡Está genial! ¡Los vemos bien padres, la verdad! Yo no creí que fuéramos a encajar tan padre, pero... La verdad es que sí, está increíble Nos están diciendo que podríamos poner una canción, la que fuera, con el todo de este músico Ok Mientras sea de las retro que utiliza Mario cuando está en 8 bits Vamos a ver si es cierto, ¿no? Ok Vamos a comprobarlo ¡Hola! Vamos a ver Ajá, plano y retro A ver, vamos a ver salto de fósil ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Era esta! ¡Esta es la música que quería escuchar! ¡Muchas gracias! Toma esto, es para ti ¡Oh! ¡Qué chido! Si quieres ver la lista de música, abre el mapa ¡Muchas gracias! ¡Qué buena onda! Nos vamos con una retro Que queda muy, muy bien con cómo estamos ahorita ¡Ahora podremos viajar hasta... Dijo Capi que teníamos 250 Y ya podíamos ir al lado oscuro de la luna ¿Al lado? ¿Al lado? Me contaron algo en los comentarios Tengo entendido que al parecer hay unas cositas escondidas todavía en la luna Si lo acabamos al 100% Y si tenemos 250 Que es un cuarto, ¿no? Es un cuarto, sí ¡Wow! Simplemente ¡Wow! Esto está increíble Y pues bueno, ya llegamos a casi 30 minutos Entonces, este... Fíjense esto nada más Queríamos enseñarles el reino de champiñones Que disfruten tanto como nosotros Porque la verdad es que nos sentimos tan contentos de poder volver a ver aquí De estar aquí simplemente Y que teníamos muchas ganas también de que lo vieran y lo disfrutaran con nosotros Y de leerlos en los comentarios Y pues... ¡Ay! Ojalá estén tan felices como lo estamos Porque ¡Wow! ¡Ay! La verdad es que sí Es un juego increíble Ha sido una aventura fascinante Y bueno Apenas llegamos a un cuarto A un cuarto de la aventura Ya nos vamos a ir a la... ¿Cómo se dice? Al lado oscuro de la luna En el siguiente capítulo Que de hecho es lo que vamos a hacer el día de hoy Nada más vamos a explorar un poco el castillo de Peach Bueno, exploramos un poco el castillo de Peach Y finalmente vamos a ir al lado oscuro de la luna Para mañana y comenzar con otros capítulos Recuerden que después del lado oscuro de la luna Nos vamos a poner a recolectar el 100% Y con el 100% Vamos a hacer un chorro de capítulos Dándoles consejos Diciéndoles de muchas cosas Entonces Vamos a acabar con esto, ¿no? Aquí A ver qué hay Podríamos ir por Yoshi ¿Qué? Podríamos ir por Yoshi Tienes razón Todo el mundo lo está pidiendo Todo el mundo lo está exigiendo Vamos por Yoshi Así que vamos a ver Hay que cerrar este capítulo con broche de oro Y qué mejor que con otro de los clásicos de clásicos Y no hay que matarlo Que aparte Aparte de todo Hace Ay, es ahí la bumba mujer Este Hace Rinde tributo Totalmente a Mario 64 Porque resulta que Yoshi está en la parte de arriba del castillo Cuando lo acaban al 100% en el 64 Creo que tú no lo sabías ¿Sí? 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 ¿Cómo te enteraste? No Yo no quería poner a ver tus videos Oh, yo no acabo de... Ya sé Algo me huele a trampa Sí, hice un poquito de trampa y vi porque me quedé... No pude terminar al 100% el juego porque hay muchos juegos que jugar y mucho trabajo que hacer Pero... Ahí está Investigue Wow ¿Dónde está el cañón? Yo quería el cañón para aventar ¿Verdad? Habría estado increíble El juego de Yoshi Hola Yoshi, eres tú, amigo ¿Cómo has estado? ¿Por qué, rayos, no me acompañaste en toda la aventura? Sí, ¿qué te pasa? ¿Nos abandonaste? Súbete Súbete Preguntalo ¿Qué? No puedes Ay, eso no es justo Ok Qué chido Aunque no esperaba eso, está increíble Vamos a usar la lengua Vamos a revolotear y mantener oprimido Ay, qué chido Hay que ir a comer algo Tienes toda la razón Estaría increíble que este... Que nos dejara... ¿Cómo se dice? Utilizar a Yoshi en todas las aventuras Allá atrás están las frutas Es que aquí hay un secreto Ah, ok, perfecto De hecho fue lo que vi Me las olía Porque estas manzanas o duraznos No sé qué sean Siempre las tiene que comer A ver, trata de comerte esto ¡Oh! ¡Se funciona! Él sí se come los honguitos Yoshi, qué bueno tenerte por aquí Ok Hay que comernos los duraznos ¿Quién sabe para qué? Nos va a dar algo, seguramente ¡No! Oh, ok ¡Ahí está Yoshi! ¡Oh! ¡Yoshi! No vamos a poder usar Seguramente ¡Sí! ¡Seguramente! Llévatelo, llévatelo, llévatelo ¡Sí! 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 Ok, ¿por dónde hay que irnos? A ver, vamos a ver aquí Se me hace... ¡Ahí era justo lo que iba a decir! Me encanta, me encanta Vamos, vamos, vamos ¡Ahí está! Bien, bien, bien ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yoshie! Y lo iba a sacrificar Ya no pude ¡Rayos! Ok, va, va Otra vez, otra vez Espera, la canción ya cambió Vamos a poner una diferente, ¿no? Una retro Retro, retro ¿Cómo era la música? Ah, en menos, ¿no? ¿Menos? Menos, era con menos ¿No es el mapa? Y ahora... ¡Ah, no me acuerdo! Es que no me deja ver los comentarios Ahí está, música ya Ok, vamos a ver ¿Cuál más ponemos? Yoshi Odyssey Sí es Yoshi Odyssey Vamos a poner la canción De esta Pauline Cuando canta al final Del modo historia, ¿no? Está buena ¿Cuál es? ¿Ruinas retro? Creo que sí es Ruinas No No, es la que sigue Bajo Tierra No, tampoco Carrera Batalla contra Bowser No, la batalla es antes Todavía Tú dices la final, final, ¿no? Ajá Ay, ¿cómo se llama esta? Ay, ¿algo de lunas? Algo de... Creo que aquí está, mira Sí, creo que es esta A ver, vamos a ver si suena Ah, no, eso es cuando... El derrumbe Qué chido A ver, ¿esta? Ahí está Es esa Es la de Pauline Vamos a acabar el capítulo con estilo Venga Va, 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 va Vamos con todo Me encanta Yoshi Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ah, espera, quiero comer, quiero comer Come, come, come Uy, eso fue cruel Yoshi, no puedo saltar Ah, entonces No tengo idea No puedes subir por ahí Sí estoy subiendo, mira Ok ¿Qué hay? Ay, tienes que subir con Yoshi Ah, otra vez ¿Por qué, mamá? Gracias Suicidio instantáneo Exacto, exacto Suicidio Ok Ok Vamos a intentar ver cómo ¿Qué? Ah, no puede ser No puede ser No puede ser Eso no lo va a venir Somos una lengua loca Wow, está increíble Sí, eso No magis Qué chido Parecemos como sapos, ¿sabes? De hecho Me siento un sapoyoshi Qué increíble Está padrísimo Ahí está, ahí está, ahí está Bien Bien, vámonos Vámonos, vámonos Eh, otra vez Casi la echamos a perder Ok, ahí está, ahí está Se me hace que hay que comernos todos los grasnos De hecho, ¿sabes qué? Se parecen a las frutas que tiene Crash Bandicoot Son las que se comen Sí, de hecho Son idénticas Ok, no me esperaba eso No la vi venir Ahí hay una plataforma Pero tengo ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue un gran error Un gran error Ok, vamos a ponerle otra vez la canción ¿Otra? No, está bien esa Ya es como para un final Un buen final Y la echa a perder No me rendiré Ahí está, listo ¿Te fijas? No estoy seguro Pero las nubes que se ven en el piso También, este Como que cambiaron, ¿no? Un poco ¿Se ven como pixeleadas? ¿O soy yo? No estoy seguro No, creo que sí son muy parecidas A lo que habíamos visto Sobre todo por cuando se abren ¿Cómo? Sí, ya ves que se abren cuando vamos pasando Ah, ya, sí Come, 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 come ¡Ay, no funcionó! Ok, bueno Ahí está, ahí está Ok, bueno Es que, ¿sabes qué? Yoshi como que a fuerza se quiere pegar aquí Mira, mira, me encanta Se convierten como en monedas ¡Qué raro! ¡Oh, Yoshi! ¡Contrólate, compadre! ¡Vamos muy rápido! Está muy emocionado Se siente Sonic Ahí está, ahí está, ahí está Bien Ok, sale uno primero Solo sale el otro Ok, va Ok Entonces, vamos para allá primero Va, va, va Venga, 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 venga Ok ¡Quítate! No, déjalo Ok, vamos a ver Igual, ha de ser ¡Oh! ¡Uh, funcionó! Creí que no iba a funcionar Uno, dos y tres, ¿no? ¿Cómo? Es ese y luego viene este Ajá De arriba hacia... Como en círculo Ajá Ok ¿Ya no se mueven? Ah, ya Va, va, va Prepárate, prepárate Prepárate, va Venga, 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 venga Ahí llegaste Ahí está Ok ¡Uf! Ay, ahora vamos hacia allá, ¿no? Se me hace que... No sé qué será Primero vamos para acá, ¿no? Sí Pues, como sea Después tenemos que llegar ¡Uf! Ahí está Bien, bien, bien ¡Ay, ay, 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 ay! La lengua de Yoshi parece una parodia de Goat Simulator Sí, es cierto, ¿eh? Tienes razón, Mario Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Bien Ok, ahora, pégate No llega ¡Híjole! A ver cómo sale esto No creo No, mejor no Mejor no No creo Y yo no, no creo Me voy a tener que ir hasta allá otra vez Uy, shush, 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 shush Ok, ten cuidado Va, 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 bien, bien, bien Ok, ok Ahí, ahí Vámonos Ahí está Vámonos, Yoshi ¡Qué no! Está increíble lo que le hicieron a Yoshi, ¿eh? Está buenísimo Me encanta esto O lástima que no se puede usar en todo el juego ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Perfecto Festín de Yoshi en el mar de nubes Ahora hay que regresar Ajá Ah, pues pueden llegar por ahí Ajá Ahí está Bien, 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 bien ¡Ay! Casi nos comen Rayos, está a la mitad A la azul A la azul ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Uh! Ok Ok Ah, ok Ay, espera que salga Eso Vamos, vamos, vamos ¡Let's go! ¡Bien! ¿Va a salir otro? No, ahí está No creo ¡Uh! Nos habría salido del principio, ¿no? Ahí está Sí ¡Bien! ¡Hiu! ¡Vámonos! Justo cuando va a acabar la calle Esto es todo increíble Simplemente guau Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo Ya sabemos que hay una parte secreta Este, yo creo que lo vamos a hacer en un video en especial Nada más para mostrárselos Pero bueno, esto fue un pequeño capítulo en vivo Para mostrarles un poco del reino champiñón Simplemente fue increíble Fue increíble, ¿no? ¿No crees? Un poco de nosotros a lo retro Y recordar un poco también este lado Nostálgico que ya habíamos empezado a ver Y que estamos juntos un poquito ¡Ay! De esto que nos trae tantos y tantos recuerdos Sí, simplemente ha sido increíble La verdad es que ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Pues bueno, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en este capítulo Vamos a mandar a saludar inmediatamente Vamos a mandar a saludar a Armando Aguirre Jorge Zamame Ok, a Metal Mario Lalo Telles Juan Pineda Un abrazo, te mandamos un saludo José Antonio Saldana Rigoberto Dávalos Ok, Mayra Encarnación Antonio Ramos Marcela García Creo que era Marcela Cerda Marcela Cerda Algo así me alcanzé a ver ¿Así era Cerda? Ok, cinco más Ángel WTF Goku 333 Miguel Borbón Cubillo ¡Ay! ¡Ven muy rápido ya! Moisés Marqués Juan Pineda ¡Waah! Ya no veo nada Ya no veo nada Ya no veo nada Ok, vamos a cazar a dos últimos, ¿no? Dos últimos, sí, porque ya son muchos A Enma el Pro Y finalmente A nuestro queridísimo Este comentarista Este nuestro Mediador, moderador Nuestro moderador Muchísimas gracias A Mario Estrella Por habernos acompañado Por habernos apoyado En otro capítulo Y un saludo a todos ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado Fue increíble Eso fue otro golpe de nostalgia Y la verdad es que está Fascinante Cuídense mucho Yo creo que ahorita Hacemos otro capítulo Así que esperemos Que lo hayan disfrutado Chau chau Y ya, ¿verdad? Cuídense chicos ¡Adiós! Bye ¡Adiós!